¡Ladies and gentlemen! Desde que tenía el micro este aquí, sentía la necesidad de hacer eso. ¡Ya está! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de PES 21. Cuidado lo que tenemos el día de hoy. Vamos a entrenar Rummenigge Iconic con Rummenigge Iconic. Y es que nos salió el Rummenigge de la caja que hay esta semana de los Iconic. Y hemos tenido la suerte de que ya teníamos el anterior, que era un poco peor. Así que, cuidado, no me equivoque, que ya me habéis avisado. No la líes como con el Cristiano Ronaldo del año pasado. Míralo bien, pues ya lo he mirado bien. Así que ahora mismo vamos a convertir a Rummenigge en entrenador. Y como os digo, ya lo tengo bien mirado. Y el que es mejor es este de aquí. Tiene 95 de media. Así que vamos a convertir a este. 93 de media tiene. Y vamos a darle. Convertir en entrenador de experiencia. Le doy. Y duele un poco, pero nos vamos a quedar con un Rummenigge mejor. Y además tenemos un entrenamiento de Rummenigge Iconic. Que eso no se ve todos los días. La verdad que me apetece muchísimo poder traeroslo al canal. Compartirlo con vosotros. Así que vamos a darle. ¡Bim! ¡Que no! Que ya sé que este es el bueno. ¡Os estaba tomando el pelo! No sé si os lo habéis creído o no. Pero seguramente sí. Porque soy capaz de liarla. Pero vamos. De todas las maneras posibles. Incluso soy capaz de liarla cuando estoy diciendo. No voy a liar esto. Que ya sé cómo se hace. ¡También la puedo liar! Bueno, pues ahora sí. Vamos a convertir a Rummenigge. Este Rummenigge que he jugado con él. 82 partidos. 70 goles de Rummenigge. 29 asistencias. Ha hecho una buena labor aquí en el equipo. La verdad que muy buena. Y vamos a ver qué es lo que pasa con este entrenamiento de Iconic. Venga, ahora sí. Convertimos en entrenador. Y vamos a darle caña. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! Pues una vez más. Es que es tremendo esto de los Iconic. Pues nada. Que nos ha dado 2.500. No tiene ningún sentido. Pero bueno. Sabíamos que podía pasar esto. Aún y todo. Bueno. Vamos a hacer el entrenamiento. Lo íbamos a hacer igualmente. Aún sabiendo que iba a pasar esto lo más seguro. Pues nada. Aquí está. Va a subir hasta nivel 3. Espectáculo, eh. Tremendo entrenamiento. Vamos a ver. ¡Madre mía! 6.000 puntos. ¡Qué locura es esta! Joder. ¡Qué lamentable! ¡De mí no se ríe nadie! ¡Me cago en la hostia! Y menos Konami. ¡Bim! No sé cuánto le he dado. Un montón. 68.000. 68.000. Le he metido no sé cuántos, eh. No he contado. Me he puesto a elegir ahí. Me ha dado tal rabia. Que me he puesto ahí. Pam, 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 pam. 4.000, 4.000, 4.000. Y no sé ni lo que le he dado. 68.000. ¡Qué exageración! Creo que me he gastado casi todos los que tengo. Pero me da igual. Ya os digo. Esto no podía quedar así. El nuevo Rummenigge va a venir a lo grande. 96 de media. Y es que no sé ni a qué nivel lo vamos a dejar. Al 20. Redondito se nos va a quedar. Es que ya os digo que ni he mirado. 95 de actitud ofensiva. 97 de velocidad. 95 de potencia de tiro. Las 5 que tiene así ahora mismo en azul. Pero si le ponemos la camiseta. Ya sabéis que suben todos los stats. Y aquí está el hueco que ha dejado Rummenigge. ¡Qué pena! Pero tenemos al Rummenigge 2.0 con 100 de delantero centro. ¡Con 100 de delantero centro! Estamos remontando un poquito. Estuvimos ahí al filo del abismo. Casi bajamos de 700. Pero ganamos ese partido que lo tenéis en el último vídeo publicado. Cuando si lo perdíamos bajábamos de 700. Pues conseguimos ganarlo. Fue este. El 1-0. Y después han venido un par de victorias más. Muy apuradas. Muy justitas. Peleándolo con todo. 3-2. Y esta también fue súper justita. Pero el rival se marchó. El segundo gol creo que llegó como en el 85. Por ahí. O sea, iba ganando 1-0. O sea, 1-0 hasta el 85. Por ahí. Súper peleado. Ocasiones para él. Para mí. Cayó el 2-0. Ya os digo. 85 por ahí. Y bueno. Pues se marchó. Pues nada. Este es el rival. 40% victoria. 650 puntos. Y nosotros con esas 3 victorias seguidas. 730. Y atención que aparece en escena Lampard. Mira. Y además con flecha azul. Lampard. Creo que puede ser un jugadorazo para este equipo. Vámonos con otro partidaco más. Hay muchas ganas. Hay ganas de seguir la rachita. Tensión. Venga, va. Venga. Vamos. Bien, bien, bien. Las ayudas ahí son fundamentales. Qué bien. Qué bien. Pero qué dices. Pero qué me estás contando. Ya estamos con las faltas. De regalo. Vale. Bueno. Vas a las manos. Vamos. Hostia, Rummenigge. Un poquito más abajo. Hasta aquí. Es que, tío. Estoy mirando a los puñeteros delanteros. Y están todo el rato escondidos. Es que no lo entiendo. Joder. Estamos ahí. Pero qué hace Rummenigge en la banda. Yo es que no entiendo nada, tío. La verdad que... Y ahora se frena Messi. Pues nada, Rummenigge en la banda. Venga, vamos a darle un balón ahí. Como si fuera un extremo a la vieja usanza. Vaya pase de Rummenigge. Uf, no conseguimos hacer una mierda. No sé lo que ha pasado, tío. ¿Cómo me la ha colado, chaval? Ahí sí que me la ha colado. Ahí sí. Messi está solo. Así que... Mira, mira. Uy, puyol. Que casi mete gol. Se la vuelvo a dar. Vale, vale. Venga, va. Ahora ya coloca a un hombre ahí en el primer palo. Así que vamos a cambiar. Vamos a darle un poquito largo ahí. Buah. Igual de a tiempo a una. Igual de a tiempo a una. Igual de a tiempo a una. Vamos, corre. Sube, hostia. Dale, Rummenigge. No, vamos. ¿Pero qué cojones me estás contando? Medio metro de la portería. Sin portero. La tira afuera. La tira arriba. Venga, va, va. No pasa nada. Queda mucho partido. Joder, macho. Venga, va. No me de estos sustos a mí mismo. Es muy buena la jugadita. Es muy buena. Muy buena. Hostia, joder, va. Al larguero ahora. Si esto es un chiste, va. Nada, tío. Nada. Nada. No sé qué está pasando. Es que es una cosa... Mira, falta. Qué bien. Vamos, Vex. No. No. No, tío. No. 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 Pero, tío, que la tienes tú. Mira, Messi. Pero qué cojones. Es que, tío, no puede ser. Un pase súper fácil. Y nadie... Joder. Joder. Que no, tío. Hostia. Qué puta mierda. Vamos. Va, tío. Vaya mierda. Bueno, haré algún cambio. Creo que tenemos muy poco tiempo ya. Pero bueno, habrá que intentarlo un poquito al menos. Messi por Ronaldinho o Cristiano Ronaldo. Vamos a poner... ¿Qué minuto es? 73. Me sobra tiempo. ¿Quién le pega? El Capitán Beckenbauer. Vamos, Franz. Vamos. Vamos. El 2-1. Tenemos un poquito de tiempo para soñar. Vamos. No. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Eso es. Venga, va. Minuto 86. No. Es que liada hemos pegado ahí. Esa liada es la gorda. Pero qué mierda, tío. Qué mierda estamos haciendo. Se va a acabar. Ya no hay tiempo ya de nada. Ya está. Se acabó. Se acabó. No. Qué pena. Bueno. Lo hemos peleado. Lo hemos intentado. Ha habido no sé cuántos palos. No sé cuántas ocasiones bastante claras. Bueno. Se gana y se pierde. Felicitar a mi rival por su victoria. No ha sido el mejor debut de Rummenigge. Eso está claro. Volvemos a caer, ¿eh? Un poquito ahí. Bueno, un poquito. 10 puntos tras base. Yo bajo 10 y él sube 10. Me despido ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en muchos más. Y hasta luego. ¡Suscríbete!